Alfredo Unico Vecino Perfecto, ¿su nombre y cargo en la Junta? Carlos Manuel Vázquez, presidente de la Junta de Vecinos Luis Ramírez Perfecto, perfecto, ¿y el nombre suyo? Víctor González, subsecretario de la Junta de Vecinos Luis Ramírez Perfecto, ¿y el nombre suyo? Luis Ramírez García, miembro de la Junta de Vecinos Perfecto, ¿y el suyo? Ana Silvia Bonilla, miembro de la Junta de Vecinos Perfecto, perfecto Esa es la información que nosotros a través de nuestros medios le hacemos a todos ustedes Yo soy Danilo Almanzar y ustedes, el mejor público que productor de programa pueda tener Continuamos